La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Podemos titular esta reflexión, sanados para servir a Jesús. Vamos a ver aquí algunos puntos que nos ayudan para que esta palabra pueda ayudarnos a la conversión, al caminar de fe, al servicio. El primer punto es Jesús sale de la sinagoga. Y cuando Jesús sale de la sinagoga, va a otro lugar a misionar, visita una casa. De una forma u otra también nos invita esta palabra en el día de hoy a nosotros a salir de nuestros lugares, por ejemplo, de catequesis. Para ir a la misión. ¿Por qué nos hemos acomodado y nos hemos quedado simplemente en las cuatro paredes? ¿Qué ha pasado que nos hemos acomodado tanto? ¿Por qué? ¿Será que hemos perdido pasión por la misión? Hoy el Señor nos invita, como muy bien dice el Papa Francisco, a ser una iglesia en salida. Lo segundo es que Jesús entró a la casa de Pedro. ¿Para qué? Para visitar a la suegra de Pedro que estaba enferma, con fiebre. Nos invita a nosotros, ¿a qué? A estar atento de los hermanos y hermanas que necesitan nuestra visita. Y no es un asunto de que es del Papa, del Obispo, del Sacerdote, es de cada cristián. Entrar a visitar a los necesitados, especialmente a los enfermos. Tercero punto, tercer punto. La bendición de Jesús debe llevarnos a servir. La bendición que recibimos de Jesús debe llevarnos a servir. La suegra de Pedro nos da una gran lección de vida en el servicio. Ella ha sido sanada y la forma de expresar su agradecimiento con Jesús fue sirviendo. Y nosotros, ¿cómo expresamos lo que Dios hace con nosotros? ¿Nos quedamos simplemente en recuerdo o qué? La bendición de Jesús debe llevarnos a servir. El cuarto punto, vemos aquí que los demonios reconocen a Jesús. Y Jesús no le deja hablar, le da orden. Decíamos ayer que con los demonios no se dialoga, se le da orden en el nombre de Jesús. Quinto lugar y por último, aquí vemos un grupo que quiere retener a Jesús, apropiarse de Jesús. También puede pasarnos a los sacerdotes, a los misioneros y misioneras, que hay grupos, hay personas que quieren poseernos y Jesús no se deja atrapar. Jesús no se deja detener, porque Jesús es un hombre libre para la misión. Y no es para un grupito, sino que es para todos y todas. Nos enseña entonces a nosotros a no dejarnos atrapar de nada ni de nadie, porque el misionero, la misionera, debe ser una persona libre, no de un grupito, sino de todos. Señor, nos encomendamos hoy delante de ti. Te pedimos que nos dé la gracia de poder sintonizar con lo que hizo la suegra de Pedro. Fue sanada y comenzó a servirte. Que también nosotros vamos a contemplar las acciones maravillosas que tú haces en nosotros y que eso nos lleve a ser agradecidos y servirte en la iglesia. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad, oh señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiará. Eres el corazón de tu corazón, eres el corazón de tu corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. ¡Gracias!